¿Ustedes conocen la historia de Amelia Earhart? No. Ese es un problema, porque ustedes ya no saben nada de la vida. Amelia Earhart es una mujer que era la gran piloto. Ah. Su historia era increíble. O sea, ella cruzaba el Pacífico, iba de continente a continente, en tiempos en los que la aviación era peligrosa, y entonces se iba solita, ¿no? Y el 2 de julio de 1937 despegó con un Lockheed Electra mi motor del aeródromo de LAE en Papúa, Nueva Guinea, empeñada en dar la vuelta al mundo. Tenía 39 años, iba a ser 4.000 kilómetros hasta la isla Howland, entre Australia y Hawái. 20 horas después de tomar vuelo, emitió el mensaje Vamos en línea norte-sur, y fue lo último que se supo de Amelia Earhart. Iba camino de superar a Charles Lindbergh. Ya estaba lista para la historia, pero se perdió. Se perdió, no se supo nada más de ella. Entonces había todo tipo de hipótesis acerca de Amelia Earhart, una pionero de la aviación. Bueno, pues resulta ser que el fin de semana encontraron un cuerpo en una isla. La revista Forensic Anthropology dice que unos huesos hallados en el atolón coralino de Nicumaroro tienen una alta probabilidad de corresponder a la pionera. Los análisis revelan que los restos se semejan más a ella que al 99% de los individuos. Parece ser que Amelia Earhart naufragó en una isla, la isla de Nicumaroro. Y ahí murió sola. ¿Ves cómo hay gente que le ha ido peor que a ti, jefe? Como naufragó. Imagínate, y sin su pelota ahí para hablarle siquiera. Tal vez le habló a la pelota. Ni traía pelota ahí. Pero es increíble, es realmente increíble que Amelia Earhart haya reaparecido después de 37 al 2007, son 70 años, al 2007, son 81 años. 81 años después de su desaparición parece ser que encontraron los restos de la mujer. Ahora, ¿cómo fue a caer a la isla de Nicumaroro? ¿Te imaginas así de, me voy a perder, me voy a perder, me voy a perder? Soy Amelia Earhart. Seguro eso pensó. Nadó, llegó hasta ese lugar y ahí se quedó. Y ahí murió. Qué fuerte, ¿no? Y ahí murió. Un misterio de 70 años develado el día de hoy.